Vean ¿No agarraste el checkpoint? No Que autista Ah, parece igual no ha llegado casi nadie Llegué A ver donde estáis Me caigo Pero... Pero si... Tenis tiempo, tenis tiempo A ver donde estáis Salí volando Salí volando Pero... No, no, no Animele Ani... Ya tengo dos más times de este palo y me harta lo Ohohohoho Ooooohohohoh No salió ¿Qué onda? ¿No salió?